Por considerar que el general Marcelino García Barragán no es un héroe de la patria y un hombre de bien, 25 colectivos encabezados por el Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano realizó un anti-homenaje ante la figura de bronce del señalado en la rotonda de las y los calicienses ilustres. Ahí, mientras trabajadores del Ayuntamiento de Guadalajara limpiaban la pintura de color rojo con la que fue bañada la estatua, uno a uno de los asistentes mencionaban las razones por las cuales no consideran que García Barragán sea un hombre a recordar como héroe de la patria. Existe otra historia que denuncia que no es un hombre heroico, ni hijo de la patria, ni pródigo, tanto para el hoy municipio de Cuautitlán, donde lo vio nacer, como en toda la República Mexicana y otras latitudes que así lo quieren hacer ver. ¿Quién se iba a imaginar que ese hombre de tez morena con los años se iba a convertir en el verdugo de los compañeros y las compañeras de los pueblos originarios de la sierra de Manantlán? Óscar González Garín, integrante del Observatorio Ciudadano por el Derecho Humano, comentó que este anti-homenaje es solo una de las acciones que presentan, ya que el pasado 10 de septiembre interpusieron una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco contra el gobierno del Estado, el Congreso y el municipio de Guadalajara, donde exigen una respuesta ante el homenaje que se le rindió en días pasados al general Marcelino García Barragán, pues colectivos y el Observatorio Ciudadano no consideran que sea un héroe de patria, no solo por lo ocurrido en 1968 en Tlatelolco, también por la matanza en 1932 en San Gabriel y las víctimas de la guerra sucia, entre otras. Se presentó cinco días después del 5 de septiembre, cinco días después se presentó en la Comisión Estatal, la estatal le mandó a México a la Nacional porque son coadyuvantes y no me han contestado sobre la admisión de la queja, pero van a tener como los derechos de las víctimas, son derechos humanos. ¿Qué es lo que buscan? Lo que buscamos es que las autoridades digan, si los que hicieron el homenaje justifican por qué fue declarado héroe de la patria. Con las imágenes de Juan Luis Hernández, Parú de GTV, Canal 44, Pablo Toledo López.